No hace falta ni poner esto en verdad Vale, segundo intento Uy, no he curado el Darnest Espera, ¿me falta algo? ¿Qué he comprado? No he comprado elixir Al final no he comprado los elixir No he comprado los elixir Soy gilipollas Vale, ahora sí Voy a guardar antes que nada Tío, cubra esto Está todo el mundo viendo Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Han pasado 4 horas, wow Viva el turbo A ver, estos enemigos no deberían ser hiper difíciles al menos 18 Soundswear Te imaginas que he farmeado demasiado Sigue haciendo hacer, bueno, no sé cuánto ha hecho con el primero Pero 800-200 ha hecho algo así Quieras o no deberías haber subido Espera, ahora te leo Quieras o no deberías haber subido de stats y estar más fuerte Hombre, ya En ese sentido sí, no, pero Solo con la vida en verdad Es lo que dije antes Solo con la vida me vale En cierto modo Se debería matar Porque antes era literalmente Si me daba el este El bicho este Me mataba directamente Vale, aquí era todo al este Y al norte O sea, si le daba león Quiero decir Así que supongo que con vida Pues bueno, algo podré hacer Vale, tengo que darle a eso Lo cual no implica nada verdaderamente María se ha quedado atrás otra vez en daño Por lo que estoy viendo Bueno Bueno, sí Sí, parece ser que sí Bueno, también Porque el Icebow es de hielo Entonces supongo que hace menos daño igualmente ¿Para dónde era? ¿Era para acá? Esto me parece un poco raro Pero supongo, ¿no? Vale El 3 Este sí que no lo hice La verdad El veneno no hace un carajo 2 de daño por veneno ¿Qué coño es eso? Eso es un meme 2 de daño por turno ¿Qué coño es eso? Ah, vale No es ¿What? ¿Qué estoy intentando hacer? Curamos a todo el mundo Volvemos a curar a todo el mundo Otra vez más Para ti Voy a seguir Volvemos a dos pasos de pasos Y a través de la espalda Continuamos a dos pasos de pasos Y lo siguiente pasos de pasos Veremos un pez Vale Vale, a ver Aparentemente si haces así Te haces daño en la cascada Porque meme Que por cierto Que te encuentras aquí Pues no tengo ni puta idea Bueno, está bien el daño que hace Depende de contra qué enemigo En general también es verdad Vale, voy a ignorar eso Quimera Eso ha sido un crítico No sé qué hace Bad Breath A lo mejor te envenena O algo así 16, 54, 8, 37, 509 Creo que ponía ahí Creo que hay que hacer así Vale, no es por aquí supongo He leído que podía Slipear dentro de la cascada O algo de eso Curioso A ver, una cosa No entiendo No entiendo, pero vale Death Berserk Haste and Flare Dan bastante igual Todo esto Esto aumenta el ataque Aumentar el ataque No es malo verdaderamente Voy a comprar uno Y se lo puedo enseñar A Guy Por ejemplo Esto no lo habría adivinado yo solo O sea, ni de coña Vale ¿Y ahora qué me estás diciendo? Edith Into the door Esto Vamos a seguir curando un fisco Aquí Y aquí Y otra más De hecho ¿Cuál de los dos es la que he guardado? Creo que he guardado En los dos Y que, sí Vale Vale, vale, vale A ver ¿Qué me dices aquí? Vale Esto sí que quiero conseguirlo Todo esto creo Excepto lo primero Vale Todas estas cosas Sí que quiero conseguirlas Porque son bastante buenas Por lo que Creo No lo sé Puede ser que me equivoque Así que vamos allá Lo primero Si vas al norte Te encuentras quimeras ¿Cómo se llaman? Quimeras esfinge ¿La esfinge no No son en teoría ¿Qué coño son esfinge? En la mitología griega La esfinge Era un demonio de destrucción Y mala suerte Que se representaba Con rostro de mujer Cuerpo de león Y alas de ave El CEO Quien en su teogonía Es el primero que lo menciona La hace hija de la quimera Y de ortro El terrible perro hermano De Cerbero Vale Me trae el fan Y si sigues al norte Hay una puerta En donde puedes encontrar Tres cositas Una Egy Shield Una Holy Lance Y una Dragon Armor Ahí está 104 de daño ahora Ok Vamos a salir Y East of that door Vamos a hacer una cosita Que es guardar bastante rápido Yoichi's ball Monster in a box Ok Entonces Este bicho Debería tener siempre Debilidad Porque es un Red Dragon En teoría Si vas al norte Te abriga Totalmente No te había leído Sorry Vamos a hacer Un Protect En todo el mundo ¿Tienes Blink? Tú tienes Blink Pero no sé Hasta qué punto es útil ¿Tienes Blink? Si tienes Blink Vamos a intentarlo ¿Por qué no? Voy a utilizar Berserks Solo por hacer De hecho Debería haberse lo dado A María Que tiene el Ice Ball Aunque con magia Deberíamos estar bien Igualmente Wow Ok Yay Joder Que buena suerte Tengo, ¿no? Que fallen las magias aliadas Es un poco En el FFTA Esto no pasa Ya Pero es un meme No me acuerdo Cómo funcionan Las magias aliadas En FFTA Pero sí Es bastante meme Sinceramente Entiendo un poco El punto Porque si tienes que subir De nivel algo Pues dices Ok Pues nada Subo de nivel La magia Y entonces La hago más precisa Pero Vamos a ver Tienes 100% chance En las ofensivas Tienes el chance De la puntería Del personaje Más la posición De la unidad No es malo La verdad ¿Cuánto daño hago Con Berser? Espera ¿Ha perdido Berser? No No lo he perdido Cientos de daños Wow 90 Y 0 0 Y con Berser ¿Qué? Ok Pues nada Blizzard Me han dicho Tú tienes Blizzard También creo Y tú deberías También tenerlo No sé En Final Fantasy 1 Tampoco Hay posibilidad De fallar Magias aliadas Y Por ejemplo En En el 10 Tampoco Y en el 3 Creo que tampoco Así que no sé Supongo que será Un problema De simplemente Cómo funciona El sistema De este videojuego De magia ¿Cuánta vida Tiene este bicho? 5000 Casi nada Deberíamos estar bien Igualmente O sea Pega Pero Pues ya está Inteligencia Magia Blizzard Inteligencia HP Dragon Armor La Dragon Armor Es bastante Bastante buena Muchas gracias Justo la que está Llevando este Así que Vale El Choichi's Wow este Supongo que es Muy muy bueno En comparación Si lo comparamos Al No sé Dónde está El Ice Ball Aquí 68 A 102 Genial Optimal Optimal Vamos a hacer Cosas Como curar Todos necesitan Cura creo 460 350 368 1854 4240 Vale Eh Fight Bla 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 Head all the way south And then east Que raro Es el sonido De la lanza Ahora Quiero jugar A Fire Emblem No No sé De qué Me ha venido Y no me refiero A Three Houses Me refiero A los antiguos En verdad Es una saga Que verdaderamente Quiero jugar Uy Vampiresa Es una saga Que quiero jugar Igualmente Pero En fin Cuando termine La saga Es que estoy jugando Y todo el rollo De hecho Estoy jugando Había dicho Que iba a jugar Cuatro sagas Y tener dos slots O dos spots O lo que sea De De juegos sueltos Pero al final Yo que sé Xeno lo estoy jugando Con Xeno O sea Jugué a A Torna Y ahora tengo pensado Jugar a A Xeno 1 Pero igualmente Sinceramente Tengo muchas ganas De rejugar Algunos videojuegos Así que O sea Tengo ganas De rejugar Dos videojuegos Principalmente Vale Esto es porque Es una High Potion Que en verdad Puedo utilizarla Ya da igual La verdad Para volver Y tal Pero No sé Qué hace el Protection Nada útil Aparentemente A ver A lo mejor Te da algo Interesante Protección Contra la muerte Instantánea No debería ser Muy muy útil De momento Tengo ganas De jugar Principalmente O de rejugar Principalmente Dos videojuegos Dos videojuegos Que quiero O sea Por orden Verdaderamente Los videojuegos Que quiero rejugar Son los siguientes Nier Automata Es probablemente El videojuego Que más quiero rejugar Y me lo quiero pasar Bien Me lo quiero pasar Con todas las historias Secundarias Y todo el rollo Lo cual va a ser Un puto coñazo Pero bueno Por lo menos Ese videojuego Tiene un sistema De combate Relativamente divertido Después Quiero rejugar Hollow Knight Porque Metieron cosas Después de que me lo pasara Y me gustaría Pasármelo al completo Y todo el rollo Y Por último Quiero jugar Bueno Hay más videojuegos Que quiero rejugar Verdaderamente Siempre hablo De Fallout New Vegas Sobre todo Y de Chain of Memories Son los dos videojuegos Que más menciono siempre Cuando hablo de rejugar Fallout New Vegas Es relativamente importante Pero me da pereza Sobre todo Porque me he pasado La mayoría de fallouts Últimamente Bueno la mayoría Me pasé el 3 y el 4 Pero En fin Tengo un poco Sobredosis de fallout Y sobre todo O sea Cada videojuego En verdad Tiene una razón distinta Por la que lo quiero rejugar Ni era automata Es porque me parecía Un buen juego Pero apenas Me acuerdo De cosas de él Lo cual me apena Un montón Eh Vale Hollow Knight Principalmente Porque Porque metieron Cosas nuevas Chain of Memories Porque me lo pasé Como el culo En su momento Ok Esto es el castillo Del infierno Pandemonium Pues vamos allá Esto sí que me recuerda Un huevo a Final Fantasy 3 Madre mía Antes de continuar Igualmente Eh Y Fallout New Vegas Fallout New Vegas Casi por la misma razón Que Chain of Memories Me los pasé mal Ambos videojuegos Entonces prefiero Rejugarlo Pero no sé Qué haré Igualmente No sé Si jugaré A Xen o 1 Le voy a dar Un poco de tiempo De momento Porque creo Que estoy Un poco O sea Después de Torna Creo que prefiero Darme un descanso De Xeno Aunque el 1 Y el X Son distintos A Xeno 2 Pero bueno Y ya veré Qué quiero hacer A ver Bla 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 Ok Vale Only one path to follow There are doorways But you lead to the end Make your way to the stairway And continue Oh Que haga esto Literalmente No La mía 1524 de daño 1231 de daño 847 más 500 En fin Tengo un poco de daño La coraza Creo que no sirve Para nadie ¿No? La armadura Es mejor Vale Gracias por la coraza Vale Pues supongo Que hay que venir Por aquí Madre mía El camino Vale a ver Esto es una cosa interesante A ver Vale Mithril golem ¿Qué tiene Mithril golem? ¿Lita en teoría Sliding? Supongo que Sliding ¿No? Si es Sliding Vamos a atacarte Vamos a atacarte Utilizamos Thunder Y atacamos Contra estos enemigos Si que utilizo Las debilidades Y todo el rollo Porque son pseudo jefes En verdad Así que prefiero Acabar con ellos Cuanto antes mejor Y ahí no le hago nada de daño Y ahí no le hago nada de daño Espero que con este Thunder muera Pues me apetece Rejugar eso Entonces Probablemente No lo sé Es que depende De lo que me dé por jugar Cuando llegue A lo mejor me va por ¿What? A lo mejor me va por jugar Otra cosa Debí no tirar Thunder aquí Pero bueno ¡Yay! Le han hecho 5000 de daño En dos golpes Pegan Un poco fuerte Sinceramente Por suerte Live existe Y todo el rollo Pero Joder La música Es la polla Las magias De este videojuego Son super raras Igualmente También tengo que decirlo En plan Incluso las magias Ofensivas Y tal Suelen fallar Es que eso es lo peor Y con el 1 Me pasaba lo mismo Igualmente Vaya Pero se Es un poco Curioso A ver 2F Follow the path Por favor Más lamia Quiero enfrentarme Solo a lamia Literalmente Vale Follow the path Holy shit Gotos Gotos evolucionados Beast Demon Lo han convertido O sea Tú imagínate Ser un Pseudo emperador Que te han puesto ahí Para vigilar El castillo de Finn Que es como El punto más importante De los rebeldes Y todo el rollo Y luego crean Monstruos Que son literalmente Idénticos a ti Pero en lugar de tener La piel verde La tienen violeta Y ya ni siquiera Les ponen un nombre A ellos Dicen Estos son Creaciones Ya está Para que hay un Eter En teoría Si si Literalmente Es como la cosa Más triste Del universo Como si te cogen El ADN ¿Sabes? En plan Te investigan Te cogen el ADN Y dicen Ok Mira Este es Z ¿No? Entonces me replican Y crean como 50.000 clones Que son más inteligentes Más fuertes Más de todo que yo Y los llaman Yo que sé La bestia demoníaca Ya está Bestias demoníacas A tomar por culo Then continue To the next level Creo que es por aquí Vaya Está bastante bien Los recolores Como me gustan Los recolores Final Fantasy Hace muchísimo Esto igualmente O sea Hasta en el 10 Hacen esto Y a mí no me importa Quiero decir Total Lo que pasa Que a veces siento Bueno Tampoco es que tengan Mala variedad De personajes Ni nada Pero Creo que no debimos Atacar todos A ese bicho Los otros Son mucho más peligrosos Mira el daño Mira el daño Ah vale Que tenía Menos mal Que tenía Predemptive Strike 627 Poco Firion está roto Con la Excalibur Madre mía No me dieron La Excalibur También en En Final Fantasy Esto me saca afuera No lo creo No lo creo Pero por si acaso Vale No sé por qué Han hecho eso Y no escaleras Pero bueno Vale Head South Go East Pick up the Elixir Backtrack to the Entrance El bicho es blandito Verdaderamente Voy a seguir utilizando Magia ya que estoy Porque total Tiene una debilidad clara Así que ¿Por qué no explotarla? Hasta luego Hasta luego Los gigantes me temen Soy como Don Quijote He North Follow the Path East South West Path Nope ¿Vas a escapar tú también ahora? ¿O era solo un caso De tu hermano Que tu hermano Es un poco Tiene un poco de miedo En general y tal No sé A lo mejor decide escapar ¿Sabes? Yo qué sé Yo también tendría miedo Me veo a cuatro bichos Así súper chiquititos Con armas y tal Y haciéndome daño Y yo también digo Hasta luego Me vuelvo a mi Aldea de gigantes Mi pueblo me necesita Pero no Este parece que quiere pelear No hacía falta Pero bueno No sé por dónde tengo que ir Estoy literalmente Siguiendo Vale, ya entiendo Que no he leído todo Antes de continuar ¿Qué coño es Blaster X? Está muy bien Supongo que confunde O algo de eso ¿No? No lo quiero descubrir Por favor Gracias Por cierto Es curioso Porque estos bichos También Los Curl En verdad Hay muchos Bichos de estos Que salen en Final Fantasy X De hecho Muchísimo Qué poca curiosidad No, gracias O sea Literalmente No, gracias No tengo muchas ganas Imagínate que me muero Tengo que repetir Todo el pasadizo Bueno, tampoco tanto Que he guardado Antes de entrar aquí Pero O sea He guardado antes de entrar Al tercer piso Pero bueno Debería ir guardando Poco a poco Vaya No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias